Que Dios te llene de bendiciones, bienvenido una vez más a Cristopedia. En esta oportunidad conoceremos desde las visiones de María Valtorta uno de los episodios que marcó el origen de nuestra iglesia católica, la pesca milagrosa y la elección de los cuatro primeros apóstoles. Comencemos. Maestro, te aseguro que no es la hora propicia. Jesús dice a Simón, llama también a los otros dos. Vamos a adentrarnos en el lago para echar la red. Pedro, maestro, no puedo mover los brazos porque toda la noche he estado echando y sacando la red para nada. Los peces están en lo profundo o quién sabe dónde. Jesús, haz lo que te digo, Pedro, y escucha siempre al que te ama. Pedro, haré lo que dices por respeto a tu palabra y llama en voz alta a los trabajadores y también a Santiago y Juan. Vamos a pescar, el maestro así lo quiere. Y mientras se alejan de la orilla le dice a Jesús, maestro, te aseguro que no es la hora propicia. Porque a esta hora, ¿quién sabe en dónde estarán los peces descansando? Jesús, sentado en la proa, sonríe y calla. Recorren un arco de círculo sobre el lago y después echan la red. Después de pocos minutos de espera, la barca siente extrañas sacudidas, extrañas porque el lago está liso como si fuera de cristal fundido bajo el sol que estalla sobre el horizonte. Pedro, con los ojos fuera de órbita, dice, pero, si estos son peces, maestro. Jesús sonríe y calla. Pedro ordena a los trabajadores, jalad, jalad. Pero la barca se inclina hacia el lado de la red. E. Santiago. Juan. Rápido. Venid. Con los remos. Rápido. Veloces vienen y con los esfuerzos de los remeros de ambas embarcaciones logran levantar la red sin perder la pesca. Las barcas se juntan. Un sexto, dos, cinco, diez, todos están llenos de una pesca sin igual y todavía hay muchos peces que se mueven en la red, plata y bronce vivo que se mueve para escapar de la muerte. Entonces no queda otro remedio que echar el resto en el fondo de las barcas. Lo hacen y el fondo se vuelve todo un agitarse de vidas en agonía. Los remeros están más arriba de donde se mete el remo y hasta ahí llegan los montones de pescado y el nivel externo del agua llega a superar, por el peso excesivo, la línea de flotación. Pedro, a tierra. Vira. Fuerzas. Con las velas. Cuidado con el fondo. Preparadas las varas para amortiguar el choque. Es mucho peso. Co y levántate, sígueme, ya no te dejo. De ahora en adelante serás pescador de hombres y contigo estos, tus compañeros. No tengáis miedo. Os llamo, venid. Mientras duran las maniobras, Pedro no cae en la cuenta. Pero, llegados a tierra, se detiene a pensar. Comprende. Se llena de pavor. Maestro, Señor. Apártate de mí. Soy un pobre pecador. No soy digno de estar cerca de ti y se arrodilla sobre la húmeda grava de la orilla. Jesús le mira sonriente. Levántate, sígueme. Ya no te dejo. De ahora en adelante serás pescador de hombres y contigo estos, tus compañeros. No tengáis miedo. Os llamo. Venid. Pedro, inmediatamente, Señor. Ocupaos vosotros de las barcas. Llevad todo esto a Zebedeo y a mi cuñado. Vamos. Del todo somos para ti, Jesús. Bendito sea el eterno por esta elección. Y la visión termina. Escrito el 10 de noviembre de 1944. Judas de Keriot en Getsemaní se hace discípulo. Vengo a llamar a los justos de Israel al reino. Porque de ahí con Israel debe brotar la planta de vida eterna, cuya sabia será la sangre del Señor. Por la tarde veo a Jesús bajo unos olivos. Está sentado sobre un escalón del terreno en su postura habitual, con los codos apoyados en las rodillas, los antebrazos hacia adelante y las manos unidas. Empieza a hacerse de noche y la luz va disminuyendo en el tupido olivar. Jesús está solo. Se quitó el manto como si tuviese calor y su blanco vestido resalta sobre lo verde del lugar muy oscurecido por el crepúsculo. Sube un hombre entre los olivos. Da la impresión de que busca algo o a alguien. Es alto, su vestido de un color alegre, un amarillo rosa que hace más vistoso el manto, lleno de franjas ondulantes. No distingo bien su cara porque la luz y la distancia no lo permiten. Cuando ve a Jesús, hace un gesto como diciendo, ahí está, y apresura el paso. A pocos metros saluda, salve, maestro. Jesús se vuelve repentinamente y alza la cara porque el que acaba de llegar en ese momento está en el escalón superior. Jesús le mira seriamente y podría decir que hasta con tristeza. El hombre repite, te saludo, maestro. ¿Soy Judas de Keriot, no me reconoces? ¿No te acuerdas de mí? Jesús, te recuerdo y te reconozco. Eres el que me habló aquí con Tomás en la Pascua pasada. Iscariote y al que tú dijiste, piensa y reflexiona al decidirte antes de mi regreso. Ya lo he decidido, voy contigo. Jesús, ¿por qué vienes, Judas? Jesús está realmente triste. Iscariote, ¿por qué? Ya te dije la otra vez por qué, porque sueño en el reino de Israel y te he visto cual rey. Jesús, ¿vienes por este motivo? Iscariote, ¿por este? Me pongo a mí mismo y todo cuanto poseo, capacidad, conocimientos, amistades, fatiga, a tu servicio y al servicio de tu misión para reconstruir Israel. Los dos están ahora frente a frente, cerca el uno del otro, en pie. Se miran fijamente. Jesús serio hasta la tristeza, el otro exaltado por su sueño, sonriente, joven y hermoso, ligero y ambicioso. Jesús, yo no te busqué, Judas. Iscariote, lo sé. Pero yo te buscaba. Día tras día puse a las puertas quien me indicase tu llegada. Pensaba que vendrías con seguidores y que así fácilmente se podría saber de ti. Pero fue al contrario, he comprendido que estabas, porque después de que curaste a un enfermo, los peregrinos te bendecían. Pero nadie sabía decirme con exactitud dónde estabas. Entonces me acordé de este lugar. Y vine. Si no te hubiera encontrado aquí, me hubiera resignado a no encontrarte más. Jesús, ¿piensas que ha sido para ti un bien el haberme encontrado? Iscariote, sí, porque te buscaba, te anhelaba, te quiero. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué me has buscado? Iscariote, te lo dije, maestro. ¿No me has comprendido? Jesús, te he comprendido. Sí, pero quiero que también me comprendas antes de seguirme. Ven. Hablaremos en el camino. Y empiezan a caminar uno al lado del otro. Tú me sigues por una idea que es humana, Judas. Debo disuadirte. No he venido para esto. Iscariote, ¿pero no eres tú el señalado rey de los judíos? ¿Del qué han hablado los profetas? Han venido otros. Pero les faltaban demasiadas cosas y cayeron como hojas que el viento ya no sostiene. Tú tienes a Dios contigo en tal modo que haces milagros. Donde está Dios, el éxito de la misión está seguro. Jesús, es verdad lo que has dicho, que yo tengo a Dios conmigo. Soy su verbo. Soy el que profetizaron los profetas, el prometido de los patriarcas, el esperado de las multitudes. ¿Pero por qué, oh Israel, te has hecho tan ciega y sorda que ya no sabes leer ni ver, oír ni comprender lo verdadero de los hechos? Mi reino no es de este mundo, Judas. No te hagas ilusiones. Vengo a traer a Israel la luz y la gloria. Pero no la luz y la gloria de esta tierra. Vengo a llamar a los justos de Israel al reino. Porque de Israel y con Israel debe formarse y brotar la planta de la vida eterna, cuya savia será la sangre del Señor, planta que se extenderá por toda la tierra hasta el fin de los siglos. Mis primeros seguidores son de Israel. Aún mis verdugos serán de Israel y también el que me traicionará será de Israel. Iscariote, no, maestro. Esto no sucederá nunca. Aunque todos te traicionasen, yo quedaré y te defenderé. Jesús, tú, Judas. Pero para realizar obras del Espíritu, seguir al Mesías en verdad y en justicia quiere decir realizar obras de espíritu, ¿es necesario matar al hombre y hacerlo renacer? ¿Eres capaz de cosa tan grande? Jesús, ¿y en qué basas tu seguridad, Judas? Iscariote, en mi palabra de honor. Jesús, cosa más frágil que una tela de araña, Judas. A Dios debemos pedir la fuerza para ser honrados y fieles. El hombre. El hombre realiza obras de hombre. Pero para realizar obras del Espíritu, seguir al Mesías en verdad y en justicia quiere decir realizar obras de espíritu, es necesario matar al hombre y hacerlo renacer. ¿Eres capaz de cosa tan grande? Iscariote, sí, maestro. Y además, no todo Israel te amará. Pero Israel no dará ni verdugos ni traidores a su Mesías. Te espera desde hace siglos. Jesús me los dará. Recuerda los profetas, sus palabras y el fin que tuvieron. Estoy destinado a desilusionar a muchos si tú eres uno de ellos. Judas, tienes enfrente de ti a un hombre manso, pacífico, pobre y que quiere permanecer pobre. No he venido para imponerme ni para hacer guerras. No disputo a los fuertes y a los poderosos ningún reino, ningún poder. No disputo sino a Satanás las almas y he venido a destrozar las cadenas con el fuego de mi amor. He venido a enseñar misericordia, sacrificio, humildad, continencia. Te digo a ti y a todos también digo, no tengáis sed de riquezas humanas, sino trabajad por el dinero eterno. Desilusionate, Judas, si crees que soy vencedor de Roma y de las castas que mandan. Los herodes como los césares pueden dormir tranquilos mientras yo hablo a las multitudes. No he venido a arrebatar el cetro a nadie, y mi cetro, eterno, ya está preparado, pero nadie, que no fuese amor como yo, lo querría empuñar. Vete, Judas, y medita. Iscariote, ¿me rechazas, maestro? Jesús, no rechazo a nadie, porque quien rechaza no ama. Pero dime, Judas, ¿qué nombre darías al hecho de alguien que, sabiendo que tiene enfermedad contagiosa, dijese a uno que no lo sabe y que se acerca a beber de su vaso, piensa en lo que haces? ¿Lo llamarías odio o amor? Iscariote, lo llamaría amor, porque no quiere que el que ignora su enfermedad destruya su salud. Jesús, pues entonces llama también así a mi acto. Iscariote, ¿puedo destruir mi salud al venir contigo? No, nunca. Jesús, más que destruir la salud, tú mismo te puedes destruir. Piensa bien, Judas, poco se exigirá al que asesinare, creyendo que lo hace justamente, y lo cree porque no conoce la verdad, pero mucho será exigido de quien, después de haberla conocido, no solo no la sigue, sino que se hace su enemigo. Iscariote, yo no lo seré. Acéptame, maestro. No puedes rechazarme. Si eres el Salvador y ves que soy pecador, oveja extraviada, un ciego que está fuera del camino recto, ¿por qué no quieres salvarme? Acéptame. Te seguiré hasta la muerte. Jesús, hasta la muerte. Es verdad. Esto es cierto. Después. Iscariote, ¿después qué, maestro? Jesús, el futuro está en el seno de Dios. Vete. Mañana nos veremos cerca de la puerta de los peces. Iscariote, gracias, maestro. El Señor sea contigo. Jesús, y su misericordia te salve. Todo termina así. Escrito el 28 de diciembre de 1944. Jesús, en los días de su estancia de Jerusalén, además de enseñar en el templo, se ha dedicado también a instruir a Judas de Keriot. En estos momentos Jesús se dirige hacia la casa de Getsemaní. En Getsemaní con Juan de Cebedeo. Asterisco encuentro entre Jesús y Juan de Cebedeo con efusivas manifestaciones de afecto entre ambos. Noticias de Simón Celote, está feliz a tu servicio. Veo que Jesús se dirige a la pequeña Casa Blanca que está en medio de los olivos. Le saluda un jovencillo. Parece que es del lugar porque lleva en las manos los utensilios para poder cavar. Dios sea contigo, Rabí. Llegó tu discípulo Juan, pero se ha vuelto a marchar a buscarte. Jesús, ¿hace mucho? Jovencillo, no, acaba de cruzar aquel sendero. Creíamos que vendrías de la parte de Betania. Jesús se encamina ligero, da vuelta al sendero y ve a Juan que casi corriendo baja hacia la ciudad y le llama. El discípulo se vuelve y, con el rostro iluminado por la alegría, grita, oh, maestro mío, y regresa corriendo. Jesús abre los brazos y los dos se abrazan afectuosamente. Juan, iba a buscarte. Pensábamos que estarías en Betania, como habías dicho. Jesús, sí. Eso quería. Debo comenzar a evangelizar también los alrededores de Jerusalén. Pero luego me entretuve en la ciudad para instruir a un discípulo nuevo. Juan, maestro, todo lo que tú haces está bien hecho y sale bien. ¿Lo ves? También esta vez nos hemos encontrado enseguida. Caminan los dos juntos. Jesús lleva un brazo sobre los hombros de Juan, el cual, siendo más bajo que él, le mira de abajo arriba, feliz de aquella intimidad. En esta forma llegan a la casita. Jesús, hace mucho tiempo que habías venido. Juan, no, maestro. Con el alba he salido de doco junto con Simón. Ya le he dicho lo que querías. Después nos hemos detenido un tiempo en los campos de los alrededores de Betania, compartiendo la comida y hablando de ti a los campesinos que hemos encontrado por allí. Cuando el fuego del sol ha disminuido, nos hemos separado. Simón ha ido a ver a un amigo suyo al que también quiere hablar de ti, es el dueño de casi toda Betania. Él ya le conocía cuando aún vivían sus respectivos padres. Mañana viene aquí Simón. Me ha encargado decirte que se siente feliz de estar a tu servicio. Simón es muy competente. Quisiera ser como él, pero soy un muchacho ignorante. Jesús, no, Juan, también tú haces mucho bien. Juan, ¿te sientes realmente contento de tu pobre Juan? Jesús, muy contento, Juan mío. Mucho. Maestro mío. Juan se inclina con ímpeto a tomar la mano de Jesús y la besa y se la pasa por la cara como una caricia. Han llegado ya a la casa. Entran en la cocina baja y humosa. El dueño le saluda, la paz sea contigo. Responde Jesús, pasa a esa casa y a ti y a quien vive contigo. Viene conmigo un discípulo. Dueño, habrá pan y aceite también para él. Juan, he traído pescado seco que me dieron Santiago y Pedro. Al pasar por Nazaret, tu madre me dio pan y miel para ti. He caminado sin detenerme pero ha de estar ya duro. Juan, no importa, Juan. Tendrá siempre el sabor de las manos de mi madre. Juan saca sus tesoros de la alforja que había dejado en un rincón y veo preparar el pescado seco de una manera rara. Lo meten varias veces dentro del agua caliente, después lo untan y lo asan directamente sobre la llama. Jesús bendice el alimento y se sienta con el discípulo a la mesa. También están sentados a la mesa el dueño a quien llaman Jonás y su hijo. La madre va y viene con el pescado, aceitunas negras, verduras preparadas con aceite. Jesús ofrece también de su miel. La ofrece a la madre extendiéndosela sobre el pan. Es de mi colmena, dice. Mi madre cuida las abejas. Cómetela, es sabrosa. Tú, María, eres tan buena conmigo que mereces esto y más agrega, porque la mujer no querría privarle de su sabrosa miel. La cena termina pronto. La conversación ha sido breve. Nada más acabar, después de dar gracias por el alimento recibido, Jesús dice a Juan, ven. Salgamos un poco al olivar. La noche está templada y clara. Será agradable estar un poco afuera. El dueño de la casa dice, maestro, yo me despido de ti. Estoy cansado y también mi hijo. Vamos a descansar. Dejo la puerta entornada y el candil encima de la mesa. Ya sabes cómo se hace. Jesús, sí, claro, Jonás, vete a descansar. Y apaga también el candil. Hay una luz de luna tan clara, que veremos incluso sin él. Jonás, ¿y tu discípulo dónde va a dormir? Jesús, conmigo. En mi estera hay sitio también para él. Verdad, Juan. Juan, ante la idea de dormir al lado de Jesús, está sumamente contento. Asterisco los ángeles han abandonado el templo. Su aspecto de pureza y santidad, los que deberían darle ese aspecto al alma del templo, pues también cada lugar tiene su alma, el espíritu en virtud del cual fue levantado, son los primeros en quitarle ese aspecto. Está solo en los muros. Salen al olivar. Pero antes de salir, Juan ha tomado algo de la alforja que había puesto en el rincón. Caminan un poco y llegan a un punto donde se ve toda Jerusalén. Jesús dice, sentémonos aquí y hablemos. Juan, sin embargo, prefiere estar sentado a los pies de Jesús sobre la hierba cortada. Apoya el brazo sobre las rodillas de Jesús. Requina la cabeza sobre el brazo y mira de cuando en cuando a Jesús. Parece un niño que está junto a la persona a quien más quiere. Desde aquí es bonito, maestro. Mira qué grande parece la ciudad de noche, más que de día. Jesús es porque la luz de la luna difumina sus contornos. Observa, parece como si el límite se ensanchara en una luminosidad de plata. Mira la cúspide del templo, allí arriba. ¿No parece suspendida en el vacío? Juan, parece que la llevan los ángeles en sus alas de plata. Jesús suspira. ¿Por qué suspiras, maestro? Jesús, porque los ángeles han abandonado el templo. Su aspecto de pureza y santidad está solo en los muros. Los que deberían de darle ese aspecto al alma del templo, pues también cada lugar tiene su alma, el espíritu en virtud del cual fue levantado y el templo tiene, debería tener alma de oración y santidad. Son los primeros en quitarle ese aspecto. No se puede dar lo que no se tiene. Y si los sacerdotes y levitas que viven allí son muchos, con todo ni una décima de ellos es capaz de dar vida al lugar santo. Muerte, sí que dan. Le comunican la muerte que hay en sus almas, muertas para todo lo que es santo. Tienen fórmulas, pero no la vida de ellas. Son cadáveres que tienen calor tan solo por la putrefacción que los hincha. Juan, ¿te han hecho algún mal, maestro? Jesús. No, antes bien, me dejaron hablar cuando lo pedí. Juan, ¿lo pediste? ¿Por qué? Jesús, porque no quiero ser yo el que empiece la lucha. Esta vendrá por sí misma. Porque en algunos produciré un terror humano que no tiene razón de ser y seré un reproche para otros. Pero esto debe estar en el libro de ellos, no el mío. Asterisco Juan ofrece a Jesús protección, su familia, por razón de negocio del pescado, conoce a Anás y Caifás, y alojamiento más digno junto al hípico, un mercader conocido de su familia. Después de un momento de silencio, Juan habla otra vez, dice, maestro, yo conozco a Anás y a Caifás. Por razón de negocios, mi familia ha estado en contacto con ellos, y, cuando estuve en Judea, por causa del bautista, venía también al templo, y ellos nos trataban bien a nosotros los hijos de Zebedeo. Mi padre les provee con el mejor pescado. Es costumbre, ¿sabes? Cuando se quiere tener amigos, y quiere uno conservarlos, es necesario obrar así. Jesús, lo sé. Jesús está serio. Juan insiste, bueno, pues si lo ves oportuno, le hablaré de ti al sumo sacerdote. Y luego, si quieres, yo conozco a uno que está en relación de negocios con mi padre. Es un mercader de pescado. Tiene una casa bonita y grande junto al hípico, porque son personas ricas y también muy buenas. Estarías más cómodo y te cansarías menos. Además, para venir hasta aquí se tiene que atravesar ese suburbio de Ofel, tan desordenado y siempre lleno de asnos y de muchachos pendencieros. Jesús, no, Juan. Te lo agradezco, pero estoy bien aquí. ¿Ves cuánta paz? Se lo he dicho también esto al otro discípulo que me hacía la misma propuesta. Él decía, para estar mejor considerado. Juan, yo no decía para que te cansaras menos. Jesús, no me canso. Por mucho que camine, no me cansaré jamás. ¿Sabes qué es lo que me cansa? La falta de amor. Oh, eso, que carga. Es como si llevara un peso en el corazón. Jesús, yo te amo, Jesús. Jesús, sí, y me das mucho consuelo. Te quiero mucho, Juan. Te querré siempre, porque jamás me traicionarás. Juan, con asombro, traicionarte. Jesús, y, sin embargo, habrá muchos que me traicionarán. Juan, escucha. Te dije que aquí me detuve para instruir a un nuevo discípulo. Es joven judío, instruido y conocido. Juan, entonces te encontrarás mejor con él que con nosotros, maestro. Me alegro de que tengas alguno más capaz que nosotros. Jesús, ¿crees que tendré que trabajar menos? Juan, digo yo. Si es menos ignorante que nosotros, te entenderá mejor y te servirá mejor, sobre todo si te ama mejor. Jesús, exacto. Lo has dicho bien. Pero el amor no está en proporción con la instrucción y ni siquiera con la educación. Uno que jamás ha amado y ama por vez primera, ama con toda la fuerza de ese primer amor suyo. Lo mismo sucede con el primer amor del pensamiento. El amado penetra, se imprime más en un corazón y en un pensamiento donde antes jamás había habido otro amor que en aquel en quien ha habido ya otros amores. Pero Dios dispondrá. Oye, Juan, te ruego que seas amigo suyo. Mi corazón tiembla de ponerte a ti, cordero sin trasquilar, junto al experto de la vida. Pero, por otra parte, se calma, porque sabe que tú serás, sí, cordero, pero también águila. Y si el experto quiere hacerte tocar el suelo, siempre fangoso, sabrás librarte de él y querer sólo el azul y el sol. Por eso te ruego que, conservándote tal cual eres, seas amigo de mi nuevo discípulo, que no será muy estimado por Simón Pedro ni tampoco por otros, para que le transmitas tu corazón. Juan, maestro. Pero, ¿no bastas tú? Jesús, yo soy el maestro. A mí no se medirá todo. Tú eres el condiscípulo, un poco más joven, con quien será más fácil abrirse. No te digo que me repitas lo que él te diga. Odio a los espías y traidores. Pero te ruego le evangelices con tu fe y caridad y con tu pureza. Es una tierra contaminada con aguas muertas, hay que secarla con el sol del amor, purificarla con la honestidad del pensamiento, deseos y obras, cultivarla con la fe. ¿Puedes hacerlo? Juan, si tú dices que lo pueda hacer, lo haré por amor a ti, Jesús. Gracias, Juan. Asterisco la consabida bolsa del desconocido de Cafarnaún, el nombre del nuevo discípulo, Judas de Keriot, noticias de Tomás, por la vía del mar, va al encuentro de Felipe y Bartolomé. Siendo de caracteres tan diferentes, el amor os une, debe uniros, el amor por la causa de Dios, tú, Juan, eres la paz amorosa del Mesías de Dios. Juan dice, maestro, has mencionado a Simón Pedro. Y ahora me acuerdo de lo que ante todo tenía que decirte. La alegría de oírte me lo había alejado del pensamiento. Después de volver a Cafarnaún, pasada la fiesta de Pentecostés, encontramos la consabida suma de ese desconocido. El niño se la había llevado a mi madre. Yo se la di a Pedro y él me la devolvió diciendo que la usase un poco para el regreso y la estancia en doco y que el resto te lo trajera a ti para lo que pudieras necesitar. Porque también Pedro pensaba que este es un lugar incómodo. Pero tú dices que no. Yo solo he sacado dos denarios para dos pobrecillos que encontré cerca de Efraín. Por lo demás, me he mantenido con lo que me había dado mi madre y lo que me han dado algunas buenas personas a las que he predicado tu nombre. Aquí tienes la bolsa. Jesús, se la distribuiremos mañana a los pobres. Así también Judas aprenderá nuestras costumbres. Juan, ¿ha venido tu primo? ¿Cómo se las ha arreglado para darse tanta prisa? Estaba en Nazaret y no me habló de partir. Jesús, no. Judas es el nuevo discípulo. Es de Keriot. Tú le has visto por Pascua, aquí, la tarde de la curación de Simón. Estaba con Tomás. Juan, ¿ha? Es él. Se le nota un poco turbado a Juan. Jesús, es él. ¿Y Tomás qué hace? Juan, ha obedecido lo que habías dicho, dejando a Simón cananeo y yendo por la vía del mar al encuentro de Felipe y Bartolomé. Jesús, sí, quiero que os améis sin preferencias, ayudándoos mutuamente, comprendiéndoos mutuamente. Nadie es perfecto, Juan. Ni los jóvenes ni los viejos. Pero si tenéis buena voluntad, llegaréis a la perfección. Lo que os falte lo pondré yo. Vosotros sois como los hijos de una santa familia. En ella hay muchos caracteres distintos. Uno es fuerte, el otro, dulce o valiente o tímido o impulsivo o muy cauto. Si todos fuerais iguales, seríais una fuerza en un solo temperamento, pero estaríais incompletos en todos los demás, mientras que así formáis una unión perfecta porque os completáis unos a otros. El amor os une, debe uniros, el amor por la causa de Dios. Juan, y por ti, Jesús. Jesús, primero la causa de Dios y luego el amor hacia su Mesías. Juan, yo, ¿qué soy yo en nuestra familia? Jesús, eres la paz amorosa del Mesías de Dios. ¿Estás cansado, Juan? ¿Quieres regresar? Yo me quedo a orar. Juan, yo también me quedo a orar contigo. Déjame quedarme a orar contigo. Jesús, bien, quédate. Jesús recita algunos salmos y Juan le sigue, pero la voz se apaga y el apóstol se queda dormido con la cabeza en el regazo de Jesús, que sonríe y extiende su manto sobre los hombros del durmiente y continúa orando mentalmente. La visión termina así. Escrito el 4 de enero de 1945. Comparación entre el predilecto y Judas de Keriot. Dice Jesús, una comparación más entre mi Juan y el otro discípulo, comparación en la que aparece siempre más clara la figura de mi predilecto. Juan es aquel que se despoja aún de un modo de pensar y juzgar para ser el discípulo. Es el que se dona sin querer quedarse para sí con nada de lo que era antes de su elección. Judas es el que no se quiere despojar de sí mismo. Trae consigo su yo enfermo de soberbia, sensualidad, avaricia. Conserva su modo de pensar y por esto neutraliza los efectos de la entrega completa y de la gracia. Judas, cabeza de todos los apóstoles fallidos, y son tantos. Juan, cabeza de los que se hacen hostia por amor a mí. Es tu antecesor. Yo y mi madre somos hostias por excelencia. Llegar hasta nosotros es difícil, mejor dicho, imposible, porque nuestro sacrificio fue de una aspereza total. Pero mi Juan, es esa hostia que pueden imitar mis amantes de todas clases, virgen, mártir, confesor, predicador, siervo de Dios y de la madre de Dios, activo, contemplativo, él dispone de un ejemplo para todos, es aquel que ama. Observa los distintos modos de pensar. Judas investiga, cabila, escudriña y, aunque externamente parece que sede, en realidad conserva su modo de pensar. Juan se siente nada, acepta todo, no pide razones, se contenta con hacerme feliz. He aquí el modelo. ¿Y no te has sentido invadida de paz ante su amor sencillo y encantador? Oh, Juan mío, mi pequeño Juan que quiero que sea siempre más semejante a mi amado. Acepta todo, diciendo al igual que el apóstol, todo lo que tú haces, está bien hecho, para que merezcas que yo te diga, eres mi paz llena de amor. Tengo necesidad también yo de consuelo, María. Dámelo. Sea mi corazón para tu descanso. Escrito el 4 de enero de 1945. Discurso sobre el arrepentimiento, basado en David, Sansón y la Bella de Corozain, en la sinagoga de Cafarnaún. Justo en el umbral de la puerta de la sinagoga veo al futuro apóstol Mateo. Jesús, al entrar, le mira fijamente y durante un instante se detiene. Jesús, ahora con todos sus discípulos, entra en la sinagoga de Cafarnaún después de recorrer la plaza y la calle que a ella conducen. La noticia del nuevo milagro debe haber recorrido ya porque se oye mucho murmullo y muchos comentarios. Justo en el umbral de la puerta de la sinagoga veo al futuro apóstol Mateo. Está ahí, quieto, medio dentro y medio fuera, no sé si avergonzado o disgustado por todas las miradas que le lanzan o incluso por algún epíteto poco agradable que le dirigen. Dos entiezados fariseos recogen a propósito sus amplios mantos, como si tuvieran miedo de contraer una peste al tocar el vestido de Mateo. Jesús, al entrar, le mira fijamente durante un instante y durante un instante se detiene. Mateo se limita a bajar la cabeza. Pedro, apenas traspasada la puerta, le dice en voz baja a Jesús, ¿sabes quién es ese hombre más adornado y perfumado que una mujer? Es Mateo nuestro tazador. ¿A qué viene aquí? Es la primera vez. Quizás no ha encontrado a compañeros y sobre todo a las compañeras con los que pasa el sábado, gastándose en orgías lo que nos chupa en tazas duplicadas y triplicadas para el fisco y para el vicio. Jesús le mira a Pedro tan severamente que Pedro se pone más colorado que una manzana, baja la cabeza, deteniéndose, de modo que, de primero, pasa a ser el último en el grupo apostólico. Jesús está ya en su puesto. Después de los cantos y las oraciones con el pueblo, se vuelve para hablar. El arquisinagogo le pregunta si quiere algún rollo, pero Jesús responde, no hace falta. Ya tengo el tema. Y comienza, el gran rey de Israel, David de Belén, después de haber pecado lloró, al arrepentirse en su corazón gritando a Dios de que se arrepentía y que le pedía perdón. David había tenido el espíritu oscurecido por la neblina del sentido, y esto le había impedido continuar viendo el rostro de Dios y comprender su palabra. El rostro, he dicho. En el corazón del hombre hay un punto que se acuerda del rostro de Dios, el punto más selecto, nuestro Sancta Sanctorum, aquel del cual vienen las santas inspiraciones y las santas decisiones, el que despide perfume como un altar, resplandece como una hoguera, canta como un coro de serafines. Pero, cuando el pecado produce humo en nosotros, entonces ese punto se entenebrece tanto, que cesa la luz, el perfume, el canto, quedando sólo un mal olor de denso humo y un sabor a ceniza. Más cuando vuelve la luz, porque un siervo de Dios la lleva consigo a quien ha quedado en la oscuridad, he aquí que entonces éste ve su fealdad, su baja condición, y, horrorizado de sí, exclama como el rey David, ten piedad de mí, Señor, según tu gran misericordia, por tu infinita bondad, lávame de mi pecado, y no dice, no puedo ser perdonado. Por tanto, insisto en pecar, sino que dice, me siento humillado, contrito, sí, pero, te lo suplico, tú que sabes cómo he nacido en la culpa, asperjame y límpiame, para que vuelva a ser como nieve de las cimas. Y dice, mi holocausto no consistirá en carneros y bueyes, sino en un verdadero arrepentimiento del corazón, porque sé que es esto lo que quieres de nosotros y no lo desprecias. Esto decía David después del pecado, y después de que el siervo del Señor, Natán, le hubiera movido a arrepentirse. Con mayor razón, los pecadores deben decir esto ahora que el Señor no les manda a un siervo suyo, sino el Redentor mismo, a su verbo, el cual, justo y dominador no sólo de los hombres, sino también del cielo y del abismo, ha surgido en medio de su pueblo como la luz de la aurora, que brilla sin nubes cuando el sol sale por la mañana. Jesús, ya habéis leído como el hombre, en manos de Satanás, es más débil que un tísico moribundo, aunque primero fuera él, fuerte. ¿Sabéis cómo Sansón quedó reducido a nada tras haber cedido al sentido? Quiero que conozcáis la lección de Sansón, hijo de Manué, destinado a vencer a los filisteos, opresores de Israel. Condición primera para ser tal era que desde su concepción permanecían, alejado de lo que estimula el sentido bajo y unen con nubio las entrañas del hombre con carnes impuras, o sea, vino, sidra y carnes grasas, que encienden en la cintura un fuego impuro. Condición segunda, que, para ser el Libertador, fuera consagrado al Señor desde su infancia y permaneciese tal con continuo nacideato. Consagrado es aquel que no sólo externamente sino también internamente se conserva santo. Entonces Dios está con él. Pero la carne es carne y Satanás es tentación. Y la tentación toma como instrumento para combatir a Dios en su corazón y en sus santos mandamientos la carne que excita al hombre y a la mujer. He aquí que entonces tiembla la fuerza del fuerte y viene a ser un ser débil que acaba con el don que Dios le ha dado. Escuchad, Sansón fue atado con siete cuerdas de nervios frescos, con siete cuerdas nuevas, fue fijado al suelo con siete trenzas de sus cabellos. Y él siempre había vencido. Pero no se tienta al Señor en vano, ni siquiera en su bondad. No es lícito. Él perdona una y otra vez. Pero, para continuar perdonando exige la voluntad de salir del pecado. Necio es quien dice, Señor, perdón, y luego no huye de lo que le induce a nuevo pecado. Sansón, tres veces victorioso, no huye de Dalila, el sentido, el pecado, y, completamente harto, dice el libro, y acabándosele el ánimo, dice el libro, reveló el secreto, mi fuerza está en mis siete trenzas. ¿No hay ninguno entre vosotros que, hastiado del pecado hasta el cansancio, sienta que pierde el ánimo, porque nada abate como la mala conciencia, y esté para entregarse vencido al enemigo? No. Quienquiera que seas, no, no lo hagas. Sansón dio a la tentación el secreto para vencer a sus siete virtudes, las siete simbólicas trenzas, sus virtudes, o sea, su fidelidad de Nazareo. Se durmió, cansado, sobre el seno de la mujer, y fue vencido, ciego, esclavo, incapaz, por no haber sido fiel a su voto. Y no volvió a ser él, fuerte, él, libertador, sino cuando en el dolor de un arrepentimiento verdadero encontró de nuevo su fuerza. Arrepentimiento, paciencia, constancia, heroísmo y luego. Yo os prometo, oh pecadores, que seréis los libertadores de vosotros mismos. En verdad os digo que ningún bautismo vale, ni ningún rito sirve, si no hay arrepentimiento y voluntad de renunciar al pecado. En verdad os digo que no hay pecador tan pecador que no pueda hacer renacer con su llanto las virtudes que el pecado le había arrancado de su corazón. Jesús, hoy una mujer, una culpable de Israel, castigada por Dios por su pecado, ha obtenido misericordia por su arrepentimiento. He dicho, misericordia. Menos misericordia obtendrán aquellos que hacia ella no la tuvieron y se ensañaron sin piedad con esta mujer que ya había sido castigada. ¿No tenían esos tales en sí mismos la lepra de la culpa? Que cada cual se examine y tenga piedad para obtener piedad. Yo os tiendo la mano por esta arrepentida que vuelve con los vivos después de una horrenda separación de muerte. Simón de Jonás, no yo, llevará el óvulo por la arrepentida que, en el umbral de la muerte, vuelve a la vida verdadera. Y no murmuréis, vosotros, los grandes. No murmuréis. Yo no estaba cuando era la, bella, pero vosotros sí estabais. Y no quiero decir más. Uno de los dos viejos pregunta resentido, ¿nos acusas de haber sido sus amantes? Jesús, que cada cual se ponga frente a su corazón y a sus acciones, yo no acuso, hablo en nombre de la justicia. Vamos. Jesús sale con los suyos. Pero a Judas le paran los dos que parecen conocerle bastante. Oigo que dicen, ¿tú también estás con él? ¿Es santo realmente? Judas Iscariote salta con una de esas reacciones suyas que desorientan, os aseguro que no llegaréis mínimamente a entender su santidad. Le responden, sí, pero ha curado en sábado. Iscariote, no. Ha perdonado en sábado. ¿Y qué día más apto para el perdón que el sábado? ¿No me dais nada para la redimida? No damos nuestro dinero a las meretrices. Se ofrece al templo santo. Judas echa una risotada irreverente y los deja plantados. Alcanza al maestro que está entrando de nuevo en la casa de Pedro, el cual le está diciendo, mira, el pequeño Santiago, nada más salir de la sinagoga, me ha dado hoy dos bolsas en lugar de una, como siempre por encargo de ese desconocido. ¿Quién es, maestro? Tú lo sabes. Dímelo. Jesús sonríe, te lo diré cuando hayas aprendido a no murmurar de nadie. Y todo termina. Escrito el primero de febrero de 1945. Santiago de Alfeo recibido como discípulo, Jesús con el tazador Mateo. Discurso sobre las riquezas. Es una mañana de mercado en Cafarnaúm. La plaza está llena de vendedores de toda clase de mercancías. Jesús, que llega a este lugar desde el lago, ve que vienen a su encuentro sus primos Judas y Santiago. Acelera el paso en dirección a ellos y, después de abrazarlos con cariño, pregunta ansioso, vuestro padre, ¿qué ha sucedido? Judas responde, nada nuevo por lo que se refiere a su salud. Jesús, ¿y entonces por qué has venido? Te había dicho que te quedaras allí. Judas baja la cabeza y calla. Pero ahora es Santiago el que no se contiene, por mi culpa él no te obedeció. Sí, por culpa mía, pero es que no he podido soportar más. Todos en contra. ¿Y por qué? ¿Hago acaso mal en amarte? ¿Acaso hacemos mal? Hasta ahora me había frenado un escrúpulo de estar actuando mal. Pero ahora que sé las cosas, ahora que tú has dicho que por encima de Dios no hay nadie, ni siquiera el Padre, no he aguantado más. Traté de ser respetuoso, de hacer entender las razones, de enderezar las ideas. Dije, ¿por qué me combatís? Si es el profeta, si es el Mesías, ¿por qué queréis que el mundo diga, su familia fue enemiga suya? Cuando todos le seguían, ella no lo hizo. ¿Por qué, si es el infeliz que vosotros decís, no debemos, nosotros los de la familia, estarle cerca en su demencia, para impedir que sea nociva no sólo para el sino también para nosotros? Oh, Jesús, de este modo hablaba yo, para razonar humanamente, como ellos razonaban. Pero tú sabes que ni Judas ni yo te creemos de mente, sabes que en ti vemos al Santo de Dios, que siempre hemos dirigido nuestra mirada a ti como a nuestra estrella mayor. Pero no han querido comprendernos, ni siquiera escucharnos. Y entonces yo me he marchado. Entre la elección de Jesús o la familia, te he escogido a ti. Aquí estoy, pues, si me quieres, si no, seré el hombre más infeliz del mundo porque no tendré nada, ni tu amistad ni el amor de la familia. Jesús, ¿en esto estamos? Oh, Santiago mío, mi pobre Santiago, no hubiera querido verte sufrir así, porque te amo. Pero si el Jesús hombre llora contigo, el Jesús verbo se regocija por ti. Ven. Estoy cierto que la alegría de ser portador de Dios entre los hombres aumentará de día en día tu gozo hasta llegar al éxtasis completo en la última hora de la tierra y en la eterna del cielo. Jesús se vuelve y llama a sus discípulos que prudentemente se habían mantenido retirados unos cuantos metros. Venid, amigos. Mi primo Santiago desde ahora es de mis amigos y por esto amigo vuestro. Cuanto he deseado esta hora, este día para él, mi amigo perfecto de infancia, mi buen hermano de juventud. Los discípulos dan la bienvenida con alegría al nuevo llegado y a Judas de Alfeo, que hacía días que no le veían. Los dos primos dicen a Jesús, hemos estado en casa. Te buscábamos. Pero estabas en el lago. Jesús, sí, en el lago durante dos días con Pedro y los demás. Pedro ha tenido una buena pesca, ¿verdad? Pedro, sí, y ahora, esto me disgusta, tendré que entregar más dragmas a aquel ladrón. Y señala al recaudador Mateo, cuyo banco está rodeado de gente que paga por la tierra o por las mercancías. Jesús, digo yo que todo será proporcionado. Más pescados, más pagas, pero también ganas más. Pedro, no, maestro. Si pesco más, gano más, pero si pesco el doble, ese no es que me haga pagar el doble, sino que me hace pagar el cuádruplo. Chacal. Jesús, Pedro. Acerquémonos a él. Quiero hablar. Hay gente siempre cerca del banco de la alcabala. Pedro mascullando, ya lo creo. Gente y maldiciones. Jesús, pues bien. Iré yo a introducir bendiciones. Quien sabe si entra un poco de honradez en el alcabalero. Pedro, puedes estar tranquilo que tu palabra no entrará en esa piel de cocodrilo. Jesús, veremos. Pedro, ¿qué le vas a decir? Jesús, directamente nada. Pero hablaré en tal forma que sirvan también para él mis palabras. Pedro, le dirás que es un ladrón tan grande como aquel que asalta en las calles, como aquel que despelleja a los pobres que trabajan para obtener el pan y no mujeres ni borracheras. Jesús, Pedro, ¿quieres hablar tú por mí? Pedro, no, maestro, no sabría hacerlo bien. Jesús, y con el vinagre que tienes dentro, te harías mal a ti y a él. Ya están cercanos al banco de los impuestos. Pedro tiene intención de pagar. Jesús le detiene y le dice, dame las monedas, hoy pago yo. Pedro le mira atónito y le entrega una bolsa de cuero con el dinero. Jesús espera su turno y cuando está enfrente del alcabalero dice, pago por ocho canastos de Simón de Jonás. Allí están los canastos, a los pies de los trabajadores. Verifica si quieres, pero entre honrados basta sólo la palabra. Y creo que me consideras tal. ¿Cuánto es la tasa? Mateo, que estaba sentado en su banco, en el momento en que Jesús dijo, creo que tú me consideras tal, se pone de pie. Bajo de estatura y ya un poco viejo, más o menos como Pedro. Su rostro muestra el cansancio propio de quien se goza la vida. Mateo muestra también un claro estado de turbación. Tiene al principio la cabeza agachada, después la levanta y mira a Jesús. Y Jesús le mira fijo, serio, dominándole con su imponente estatura. Jesús vuelve a preguntar, ¿cuánto? Mateo responde, no hay tasa para el discípulo del maestro y en voz baja, añade, ruega por mi alma. Jesús, la llevo en mí, porque recojo a los pecadores. Pero tú, ¿por qué no la cuidas? Dicho esto, Jesús le vuelve la espalda y torna a donde Pedro, que se ha quedado de piedra, como también los demás, que hablan en voz baja o se hacen gestos con los ojos. Jesús se pone junto a un árbol, a unos diez metros de Mateo, y empieza a hablar. El mundo se puede comparar con una gran familia, cuyos miembros desempeñan quehaceres diversos, todos necesarios. En el hay agricultores, pastores, viñadores, carpinteros, pescadores, albañiles, leñadores, herreros, escríbanos, soldados, oficiales destinados a misiones especiales, médicos, sacerdotes, de todo hay. El mundo no podría estar compuesto de una sola categoría. Todas las profesiones son necesarias, todas santas, si hacen todas lo que deben con honradez y justicia. Pero ¿cómo se puede llegar a esto si Satanás tienta por todas partes? Pues pensando en Dios, que ve todas las cosas, incluso las obras más escondidas, y pensando en su ley, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas lo que no querrías que te hicieran a ti, no robes en ningún modo. Decime, vosotros que me estáis escuchando, ¿cuándo muere uno acaso lleva consigo las bolsas de sus dineros? Y aunque fuera tan necio como para querer tenerlas consigo en el sepulcro, ¿puede acaso usarlas en la otra vida? No. Sobre la podredumbre de un cuerpo corrompido, las monedas se transforman en pedazos de metal corroídos. En cambio, en otro lugar, su alma estaría desnuda, más pobre que el bienaventurado Job, sin tener siquiera un céntimo, aunque aquí y en la tumba hubiese dejado millones y millones. Os digo más, escuchad, escuchad. En verdad os digo que teniendo riquezas difícilmente se gana el cielo, antes al contrario, con ellas generalmente se pierde, aunque sean riquezas adquiridas honestamente, bien por herencia o ganadas, porque pocos son los ricos que la saben usar con justicia. ¿Qué hace falta, entonces, para conseguir este cielo bendito, este descanso en el seno del Padre? Hace falta no tener avidez de riquezas. No tener avidez en el sentido de desearlas a cualquier precio, aún faltando a la honradez y al amor, no tener avidez en el sentido de que, teniendo esas riquezas, se amen más que al cielo y que al prójimo, negándole caridad al prójimo necesitado, no tener avidez por cuanto las riquezas pueden dar, o sea, mujeres, placeres, rica mesa, vestiduras suntuosas, lo cual ofende a quien pasa frío y hambre. Ay sí, hay una moneda para cambiar el dinero injusto del mundo por valores que valen en el reino de los cielos, y es la santa astucia de hacer riquezas eternas de las riquezas humanas, a menudo injustas o causa de injusticia. Se trata de ganar con honestidad, devolver lo que injustamente se obtuvo, usar de los bienes con moderación y desapego, sabiéndose separar de ellos, porque antes o después nos dejan, ah, pensad en esto, mientras que el bien realizado no nos abandona jamás. Todos querríamos ser llamados, justos, y ser tenidos como tales y ser premiados como tales por Dios. ¿Pero cómo puede Dios premiar a quien tan solo tiene el nombre de justo, no teniendo las obras? ¿Cómo Dios puede decir, te perdono, si ve que el arrepentimiento es tan solo de palabra y que no va acompañado de un verdadero cambio de espíritu? No existe arrepentimiento mientras dure el apetito hacia el objeto por el que se produjo nuestro pecado. Cuando uno, en cambio, se humilla, se mutila del miembro moral de una mala pasión, que puede llamarse mujer u oro, diciendo, por ti, Señor, no más de esto. Entonces es cuando verdaderamente está arrepentido y Dios le acoge diciendo, ven. Te quiero como a un inocente, como a un héroe. Jesús ha terminado. Se marcha sin ni siquiera volverse hacia Mateo, que se había acercado al círculo de oyentes desde las primeras palabras. Escrito el 2 de febrero de 1945. Espero que hayas disfrutado de esta narración. No olvides suscribirte y darle like al video para no perderte de los siguientes episodios. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.